¡Adiós! 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 ¡Bienvenido a Venezuela! OK, buenas noches a todos. ¡Bienvenido a Venezuela! Lo que acaban de ver What you recently saw Es la batalla Es the battle Un juego de garrotes También se hace con peinillas We do it with sticks And we also do it with swords Con cuchillos y látigos Also with knives And with You know what it means, right? ¿Enterna John? Ok Yo lo hice con garrotes Que es la más tradicional Era el arma del campesino Es el inicio La batalla Es el inicio A los zonas del Tamunang Esta expresión cultural Se baila en honor a San Antonio No está presente Porque solamente lo sacamos Cuando hay un pago de promes We don't have the same Here at present Because we only take him out When we have to pay Our promises Que es donde Las familias O el pueblo Le pide al santo Ask for favors Por las buenas cosechas En el campo Por having a good harvest Por enfermedades We have sickness We have sickness Y también por los novios Y por las novias Also for boyfriends And girlfriends So we ask What kind of favors To the same Y también por las docentes Pero And also When we lost Something That we want it back Ahora nosotros vamos a hacer La bella del Tamunangue Que es el primer son So now we're going to do La bella del Tamunangue Que es el primer son Entonces, ¿dónde fue el son? Es la apertura a los son Ok, the first one Was not a son El Tamunangue divide en son Which is kind of a ton The first one Was like At the beginning At the introduction Actually The next one Is the first son La bella del Tamunangue It's a free dance Y nosotros los músicos Cantamos libremente So we play freely At our will Y los bailadores Bailan libremente And also the dancers Dance at their will Y cuando está San Antonio presente But when San Antonio Is present La dama siempre Tiene que bailar Con vestido Largo The lady always Have to dance With a long dress Es una regla It's a rule It's also Respectful 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 San Antonio Bueno Nosotros vamos a hacer Entonces la bella Alright So next De bella A la 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 bella